¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, edición del lunes, seguimos en el mes de mayo, ya con Levante ha pasado esa semana, 10 días, yo no sé cuántos días lloviendo, ha pasado también el poniente y ahora habrá que esperar, habrá que esperar a que cambie, porque otra cosa no nos queda. Es lunes como les digo, algunos vienen de días cansados de comuniones y de distracción, hay quienes por ejemplo los boys scout estuvieron en la jornada del sábado, estuvieron haciendo otra cosa que no era celebrar comuniones, sino intentar recaudar fondos para la operación que tiene que sufrir Melania en muy pocas fechas. Así que a todos los que colaboraron, pues muchas gracias, que es una familia que lo está necesitando y se está haciendo todo lo que se pueda por Melania. Bueno, eso fue lo que hicieron algunos, otros fueron al teatro, algunos fue a la playa, aprovechó que hacía buen día, ¿no? Bueno, hoy nos toca trabajar, que no está mal, que no está mal, porque hay quien todavía a estas alturas y después de tantos años de sufrimiento de crisis, pues todavía no han encontrado nada en lo que poder satisfacer sus deseos. Bueno, bueno, esto continúa así, habrá que decir también que hay gente que se ha ido y que se ha ido definitivamente, o habrá que recordar a nuestro compañero Miguel, que hoy cumpliría 55 años. Por eso no vamos a hablar de nada más, vamos a empezar con imágenes de la fragata rusa que ha estado, que estará hasta hoy, que estará hasta hoy en el puerto de Ceuta. Hoy no se abandonará, pero bueno, ya han cargado su barco de todo aquello que es imprescindible y además han hecho sus compras como nos tienen bien acostumbrados. Así que, un paseo por el puerto. ¡Suscríbete! 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 es que hasta ahora habíamos llegado hasta aquí porque tenemos mucha voluntad pero es verdad que no había mucho orden en el sentido de planificar habíamos ido planificando pero a muy corto plazo y ahora nos hemos sentado a planificar a tres años ¿Vais a aguantar? No lo sé Que igual no vale para nada Porque claro, teniendo en cuenta que os pasáis todo el año pensando en cosas haciendo actividades Mucho me temo que no sé yo si vais a aguantar esos planes No sé si después habrá que romper pero sí es verdad que nosotros planificábamos a un año y entonces hemos pensado que igual cuando planificamos a un poquito más nos va a permitir también operativizar y no dejar toda la energía en cada cosa Fíjate lo importante que ha sido el cambio de local pero no porque se ha dado una libertad de movimiento Es un aspecto increíble Una seguridad Nos ha dado tranquilidad porque el otro no era una cosa segura es que el techo se cayó es que no era un sitio porque es que era un sitio bastante inseguro El cambio de local nos ha permitido poder poner en práctica todos los programas en los mismos meses es decir, nosotros en el otro local al no tener espacio había programas que se hacían los primeros meses del año después se tenían que suspender porque entraban otros Esto nos permite hacerlos todos a la vez Sin que nadie descanse sin que nadie pierda el ritmo Estos son los dos personas muy especiales Ha implicado también la llegada de muchas más personas con problemas de salud mental Sí, porque además las podéis atender que en el caso anterior no se podía atender y tampoco era un sitio muy digno Yo entiendo que mucha gente llegara allí y dijera yo aquí no quiero estar Entonces esto también ha permitido que llegue mucha más gente Y bueno Y entonces Pero de lo que estás diciendo que bueno que haya llegado mucha más gente Qué pena ¿no? Que hayamos tardado tanto Que hayamos tardado tanto y que siga siendo una enfermedad latente ¿no? Que está ahí No porque se cure o se cuide va a dejar de ¿no? No, no, cada vez ¿Ha habido mucha gente nueva? Sí Muchísima gente nueva ¿De qué edad? Pues mira, cada vez más jóvenes 17, 18, 19 años Ese perfil está llegando Ese perfil no llegaba antes y está llegando ahora Y después sigue llegando gente pues de 20 largos 30 y tanto ¿Y esos 17 ¿Qué pasa? ¿Que han estado 17 años padeciendo la enfermedad sin que nadie les atendiera? ¿O se la ha detectado ahora? No, o se le ha detectado ahora y viene muy derivado de la unidad hospitalaria ¿no? Del hospital universitario o son personas que que lo tenían ahí latente y a lo mejor ahora es cuando más está está siendo más disruptiva la enfermedad ¿Hay una consecuencia? O sea, o es consecuencia de algo, de algún hábito A ver, no hay nada que provoque la llegada de la enfermedad mental hay cosas que podemos hacer para prevenirla que es tener una vida saludable en todos los ámbitos física y mental Podemos tener una alimentación adecuada dormir nuestras horas adecuadas y tener habilidades para ser capaces de enfrentarnos a la cantidad de problemas que va encontrándose uno en la vida El problema de la enfermedad mental es que si existe algún tipo de predisposición a padecerla y llegan situaciones estresantes que no somos capaces de resolver de manera normalizada eso sí puede provocar la aparición de una enfermedad mental Madre mía Entonces, si hay cosas donde tú puedes trabajar esa prevención Pero salvo muy apoyados por la familia esas edades no solían estar no solían hacerse presentes ¿no? No, hace... Yo no sé qué pasa no sé por qué ahora hay cada vez más adolescentes Eso, mi compañera Verónica es la que mejor te lo puede contar porque ella es la que va dando las charlas a los institutos que estuve aquí el otro día y cada vez hay más alumnos que cuando ella termina de dar la charla se le acercan A lo mejor antes también y no se acercaban no lo sé quizás no podría decirte que es que antes no existían Me parecen muy jóvenes de 16, 17 años si eso apenas es nada y eso no lo se detecta en la familia El problema es que es una edad en la que aparece la adolescencia y muchas veces los comportamientos si no son muy disruptivos se confunden bueno, pues con una un proceso de la adolescencia que es un proceso pues un poco de rebeldía de conflictos de no entender las normas que hasta hace cuatro días eran normas aceptadas por todos los miembros de la unidad familiar llega a una edad donde a uno de los miembros ya le parece que eso no debería ser así que es un proceso normalizado desde la adolescencia es lo que tiene lo que ocurre es que cuando esto llega a un... empiezan a aparecer otras cosas más complicadas es cuando cuando llama llama más la atención Bueno la verdad es que me deja preocupada porque fíjate que yo he pensado que eso ya estaba como más con... que no iba a pasar más, ¿no? que lo que teníamos era lo que teníamos y hasta aquí hemos llegado y además no tiene como siempre decimos no tiene nombre quiero decir aparece cuando aparece bueno pero tenéis espacio y tenéis medios que es lo que cuenta porque ¿qué hacían antes estos jóvenes? ¿si no? pues estar en casa estar en el instituto y cuando ya terminaban en el instituto pues bueno pues un poco dar bandazos ahora cada vez llega tenemos más programas de rehabilitación tenemos más servicios que dar tenemos más sesiones individuales antes el concepto de sesión individualizada prácticamente no existía porque no había espacio ahora existe el grupo de terapia que hay uno y este está casi formando el segundo grupo de terapia eso no existía no era posible que eso se pudiera hacer porque no había espacio físico ni horas en el día había turnos nosotros teníamos una sala y había un folio pegado en la pared donde con un calendario semanal se iba apuntando quién la iba ocupando bueno pues eso fueron otros tiempos ahora ya estamos incluso para el videoforum también la situación va a ser distinta lo habéis podido planificar de otra manera bueno cuéntame qué va a pasar el día bueno pues el octavo videoforum en la biblioteca pública y bueno siempre buscamos últimamente en los documentales que buscamos buscamos documentales muy positivos ah no nos olvidemos que el año pasado vuestra promoción fue la utilizada a nivel nacional el video que hicimos para el día mundial efectivamente el video que hicimos promocional se usó para el día mundial de la salud mental es verdad que sí por eso el año pasado es que fue un año de muchos premios fue la medalla de oro de la cruz roja que no podemos olvidarlo fue el video que se planteó y ha sido un bombazo a nivel nacional porque bueno pues se ha visto en todas las televisiones locales de toda España además de tirada a nivel nacional entonces bueno ¿qué más? era lo que no nos hubiéramos ni imaginado cuando nos planteamos hacer un video entonces era un momento también un poquito de reflexión de plantearnos a ver es mucho éxito si nosotros no buscamos premios ¿no? que no se está pasando claro a ver y cómo podemos organizarnos mejor este documental la idea era plantear un documental donde se viera una imagen muy positiva de las personas con enfermedad mental es decir las personas que han rehecho su vida entonces encontramos este documental que se denomina discapacitados que ha estado en la lista de los documentales candidatos a los premios Goya que al final no ha sido uno de los elegidos pero ha estado en esa lista y se habla de la vida de 14 personas que sufren esquizofrenia pero que están haciendo una vida normalizada como ha sido contada en primera persona por ellos como han sido su inicio de la enfermedad y como poco a poco han ido bueno pues aprendiendo a vivir con ella que no es poco que no es poco ¿y quién viene? pues viene una persona dos personas que aparecen en el documental una de ellas es una persona que tiene esquizofrenia que es Paco Melero y otra persona es un monitor que aparece en el documental que ha ayudado a Paco a poder bueno pues encontrar un trabajo y a poder resolver y a poder trabajar para asimilar cuál es la enfermedad que es Francisco de la Torre y aunque no lo parezca ¿qué importancia tiene que los implicados se den a conocer? es fundamental es fundamental yo siempre digo yo puedo contar las historias 10 millones de veces la cuenta una persona que tiene la enfermedad mental y llega muchísimo más de todas las veces que las pueda contar yo nuestra idea también es que en la mesa se sentara Basilio García Copín una persona con esquizofrenia de la ciudad con una vida totalmente normalizada y bueno que un poco ellos podamos ver la imagen de otros es que siempre vemos a los que están más deteriorados pero que existen un grupo importante de personas que salen de esto siempre que dices esto me tengo que acordar de aquella frase tuya ¿no? supieras cuánto cuánta gente cuánto cargo tiene esta carga y no se lo notamos claro es que esta enfermedad tiene esa característica como cara A y como cara B es decir de que no se ve el que no se vea es muy bueno para tu recuperación para tu rehabilitación y para tu integración y es muy malo porque cuando te incorporas o te rehabilitas o te insertas no estás sensibilizando en pros de los que no se pueden de los que no se pueden integrar ahí está un poco la clave claro oye y los que van entrando ¿qué tipo de enfermedad tienen? pues mira está llegando está llegando muchas muchas personas con trastornos de la personalidad es verdad que cada vez nos llegan menos personas con esquizofrenia y llegan muchas personas con trastornos de la personalidad que bueno pues otro tipo de enfermedad mental con otras características muy diferentes pero es verdad que está siendo un perfil que está llegando muchísimo trastorno de la personalidad a edades tan prontas es complicado y después también la gente que está llegando con un poquito más de edad 25-26 años también está siendo un perfil yo no sé si esto es un tema de probabilidad no lo sé pero es verdad que ese es el perfil que está llegando derivado ahora bueno ¿dónde vamos el día? me encanta me encanta preguntarle porque nos saca de dudas ¿qué hacemos el día 19? pues el día 19 a las 5 y media en la biblioteca pública yo cuento con todo el mundo que pase por allí estará primero el documental después una una pequeña mesa forum y finalmente será la entrega de premios del octavo concurso escolar de carteles que siempre la imagen que gana además de llevarse un premio cada uno de los miembros de los grupos que que hacen el cartel se convierte en la imagen del día mundial de la salud mental que es en octubre oye ¿sabéis ya quién es? no todavía no mañana por la tarde es el jurado ¿quién ha participado? pues han participado creo que son 45 equipos de distintos institutos de la ciudad o sea que cada vez participa más gente cada vez participa más gente ¿cuándo sacáis la convocatoria? del concurso en abril bueno no ha pasado mucho tiempo no Verónica es la que va dando las charlas por los institutos y ya va hablando con los profesores nosotros sacamos unas bases un concurso con unas normas y después son los profesores los que van animando a sus alumnos a poder ¿en la escuela se está atendiendo mejor a estos chavales? ¿se les está integrando mejor que hace no sé cuánto? sí y yo te voy a explicar el por qué nosotros lo percibimos y es porque ahora igual que vienen derivados muchas veces en muchos casos por la parte sanitaria por psiquiatras por psicólogos cada vez llega más gente derivada de los centros escolares a través de pues llamadas de teléfono de trabajadores sociales de profesores de maestros de los equipos no saben el gran trabajo que están haciendo es fundamental porque ellos nos llaman nos piden información y al final ellos hacen de enlace con las familias entonces eso esas barreras hay que ir rompiéndolas porque eso lo único que hace es beneficiar al colectivo es decir cuantas más personas en situaciones en puestos relevantes conozcan la enfermedad los sitios y los recursos más fáciles que eso llegue al usuario se está rescatando gente que si no está bien atendida en nada en 10 años que tuviera 26, 30 sería un personaje completamente distinto claro y habría que trabajar desde mucho más atrás la prevención es fundamental y la detección de los primeros síntomas es fundamental cuanto antes empieces a trabajar mejor porque la pérdida cognitiva es mucho menor y además cuanto antes empieces a trabajar menos te sales de la rueda normalizada educativa laboral social y demás sí porque llegar a los 16 que me parece que es una edad de niños llegar a los 16 pero no poder seguir a lo mejor estudiando o romperse esa cadena de futuro de sueños después hay que volver hacia atrás y eso es complicado generamos un segundo problema bueno pues hombre no me agrada decir que hay más personas atendidas por el CFE pero sí me agrada decir que han encontrado antes que otros la posibilidad de seguir una vida normalizada como tanta gente que no solo hablamos de esquizofrenia o de trastorno de la personalidad de grandes depresivos de yo que sé hablamos de todo y la mente como es la mente es complicada yo tengo un usuario que siempre dice Ana la mente es que no juega malas pasadas son jugarretas de la mente nos dice siempre y yo digo es verdad es su manera de explicar la enfermedad jugarretas de la mente pues sí porque hoy estamos aquí tan monos y tan simpáticos y mañana nos puede dar un no se puede dar un no se que hay más chicos que chicas pues mira hay prácticamente un 50% no hay más hombres que mujeres ni en las teorías estadísticas ni en la realidad a nosotros al principio si nos llegaban muchos más hombres que mujeres muchos más hombres con esquizofrenia que mujeres pero nosotros ahora mismo no podríamos decirte que hay esto esto te toca y te toca todo el mundo todo el mundo que padece una enfermedad mental está tratada ahora mismo no ni mucho menos no ni mucho menos y que podemos decirles a todos si es que me afano en que viva mejor es que yo no me cuesta trabajo entender que alguien no quiera mejorar su vida por el simple la causa por la que la gente no se medica es por el estigma es decir parece que si dejo de medicarme o si dejo de asistir al psiquiatra ya sea por primera consulta o por revisiones ya voy a dejar de tener la enfermedad no la enfermedad la tienes la vas a tener siempre la vas a tener toda tu vida puedes vivirla dignamente y con mejor calidad de vida o no esa sí que es tu decisión yo siempre les digo a ellos tú no eres el culpable de tener la enfermedad pero si eres el responsable de recuperarte esa responsabilidad solo la tiene la persona que tiene la enfermedad yo puedo ayudarte pero tú tienes que querer si tú no quieres yo llego hasta donde llego me retiro hay un momento en el camino donde yo no puedo acompañarte porque tú has decidido no querer recuperarte o asistiendo a CFEB o asistiendo a distintos programas o asistiendo a un psiquiatra o tomándote la medicación farmacológica eso es una decisión libre que cada uno tiene pero eres tú el que tienes que decidir cómo quieres vivir tu vida si quieres vivirla en la infelicidad o en la recuperación ¿qué pasa después de las primeras semanas de tratamiento donde ya notan la mejoría bueno pues hay personas que ya notan que bueno oye que yo soy normal solo que tengo una enfermedad hay mucha gente que decide no abandonar la medicación ni los programas de rehabilitación por miedo a volver atrás y hay muchas personas que piensan esto ya se ha acabado lo dejo y entonces entran en la puerta giratoria que nosotros le llamamos que es que lo dejo vuelvo a tener un brote vuelvo a recaer vuelvo a entrar en psiquiatría en urgencia ¿vale? estoy me recupero salgo me tiro dos meses medicándome bien me encuentro mejor abandono la medicación y vuelvo a entrar y lo que no se dan cuenta es que son meses de tiempo que estás perdiendo de recuperarte y además a más brotes más para atrás hay que empezar porque con un brote psicótico tienes una pérdida cognitiva fundamental de atención de concentración y de memoria recuperable sí con mucho trabajo cuanto más tarde más trabajo pero mejor evitarlo ¿no? mejor es no insistir no caer y no caer y no caer bueno el día 19 vamos a tener la oportunidad de como dice Ana Belén de entenderlo si cabe más claro que es imposible pero bueno sí porque lo van a contar personas en primera en primera persona y entonces bueno a lo mejor viéndoles y escuchándoles pues muchos entenderán que han llegado a esto que han llegado al cine incluso gracias a que han sabido tomar las riendas de su vida a tiempo ¿no? como imagino que ahí se verán batacazos y triunfos porque hasta para contar la vida no podrá ser de otra manera imagino que pueda ayudar a muchos bueno vamos a tener la suerte de hablar con ellos Ana Belén vamos a poder ¿no? el jueves vamos a tenerlos aquí ellos nos contarán pero ustedes háganse un hueco siempre les digo lo mismo es que no hay que tener un enfermo mental en casa no hay que padecer la enfermedad en uno mismo hay que tener interés en conocerla porque había uno de cada cuatro ¿no? de los que caíamos ¿no? uno de cada cuatro vamos a caer en alguna enfermedad mental en un momento de nuestra vida y a lo mejor ojalá no pero a lo mejor nos conviene estar bien informados por si ocurre y esto solo lo facilita ¿no vais a hacer calle este año? ya para octubre ya para octubre habrá que esperar hasta octubre sí ¿largo me lo fía señora Leñez? estamos haciendo ahí ya estamos preparando este año queremos hacer una cosa distinta ya me imagino largo me lo fiaba porque no era no era la de todos los días Ana muchas gracias hasta el jueves que nos veremos con una de las personas que viene a presentar este vídeo este documental que yo creo que nos va a interesar a todos di capacitados que no es lo mismo que no es lo mismo que hay que ver lo que hacen a ese totalmente bueno pues está por ahí hay musiquilla y todo hay musiquilla y que nos vamos a nos vamos a ir del curso de mayo no sé dónde me llevan mis compañeros pero no me voy a ir con el naturópata que no sé si esta semana nos trae algo nuevo o algo recomendable pero seguro que algo nos trae una semana más venimos a la consulta de Nacho Espinosa naturópata y nutricionista en esta ocasión como la consulta ha cambiado de vocación bueno pues nosotros hemos venido a buscarle a otro sitio distinto Nacho ¿dónde te encontramos ahora? Hola María José buenos días pues mira tenemos la consulta nueva en el pasaje Gonzalo de la Vega que es el pasaje peatonal que da a la plaza de Correos que en la esquina está Piccolo para que tengan una referencia más sencilla y bueno pues nada hemos decidido dar un paso más allá para que la gente pues vea que la naturopatía va creciendo que sí que es verdad que aquí van a estar mucho más cómodos el ambiente bueno pues va a ser más relajado la gente sabe que porque muchos pacientes que venían a casa que quieras que no muchas veces bueno no era lo más idóneo pero en cambio bueno pues hemos conseguido coger esta consulta pienso que va a ser un paso muy bueno un avance importante por comodidad y también no solamente por cercanía porque está justo en el centro de Ceuta sino también por comodidad para las personas que vengan y tengan que estar esperando pues a que le toque su turno bueno pues como dices Nacho un paso más en el mundo de la naturopatía y vamos avanzando Nacho sí por supuesto vamos avanzando ya esto de alguna manera deja de ser una ciencia que está ahí como apartada o solapada que son herboristerías y así nada más y vamos haciendo lo que de alguna manera yo he querido defender desde que monté la consulta que es quiero hacer una consulta como tal una consulta de carácter médico médico orientado evidentemente siempre hacia el aspecto de la naturaleza de la naturopatía de la fisioterapia sale de Schürrler etcétera pero una consulta médica que la persona pueda venir y decir mira a mí el doctor tal me ha dicho que me pasa esto me ha dado este diagnóstico estas pastillas o estos antibióticos y yo quisiera saber que otro camino puedo tener en paralelo a lo que me ha recomendado muy bien Nacho bueno pues que tienes preparado esta semana para nosotros bueno pues vamos a hablar de un crece bueno no es de un crece pelo pero de un crece cabello pero si que es verdad que es para fortalecer lo que es el cabello el cabello general esto lo he traído por una razón porque mira tengo muchas señoras que están en menopausia y en la menopausia los estrógenos femeninos y masculinos como que se descontrolan con lo cual impera más el estrógeno masculino y eso hace que el cabello se debilite y se vaya perdiendo para de alguna manera potenciar que el pelo no se quede ahí triste y se vaya perdiendo he traído este champú que lo tienes para llenar mano este champú me hablabas de crece pelo a ver yo tengo dos conceptos distintos quizás una cosa es crece pelo y otra es fortalecer el cabello bueno pues a ver es lo mismo no es lo mismo bueno yo he dicho crece pelo en plan bestia vale pero de todas maneras si que es verdad que este este champú no es un champú de pelo este champú o de cabello este champú es o esto mejor dicho es un tratamiento capilar quiero decir su base es la cebolla roja que también ya es un punto curioso la cebolla roja se emplea desde el tiempo de los egipcios si tu machacas directamente cebolla roja y te lo pones por el pelo el pelo al cabo de un par de semanas sale nutrido con mucha más fuerza con mucho más volumen más brillo eso solamente por echarte cebolla roja en el pelo que parece una tontería pero es es una cosa muy curiosa pero si a esto le ponemos todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día lo que vamos a hacer es un tratamiento capilar disfrazado de champú que realmente es lo que importa ¿cuáles son las propiedades los beneficios de usar este champú específico? pues mira este champú lo más importante es que vas a notar el pelo con mucho más vigor a muy poquito tiempo un par de meses bueno incluso una semana lo vas a notar con más cuerpo con más fuerza más brillo para tema de caspa pelo graso todo esto lo va a ir poco a poco eliminando es muy interesante porque aparte aporta una cosa que hay muy poquitos tratamientos capilares de este precio ¿vale? porque esto está entre los 17 y 19 euros de este precio que ahora mismo te pueden dar por menos de 40 o 50 euros que sería aportar glucógeno marino a la vaina del pelo o sea donde el pelo está situado esto aporta glucógeno que es directamente comida con lo cual el vello el folículo piloso la vaina del pelo se nutre con lo que le estamos aportando con lo cual ya nace desde dentro desde la propia vaina ya está naciendo con fuerza y con ese empuje luego hay una cosa muy interesante mirad que os lo voy a poner aquí que esto lleva una E esta E esta E que lleva aquí está otorgada por el Ministerio de Sanidad junto con el número de registro sanitario para vender en farmacias que es una E de eficaz porque esta marca ha demostrado a través de los diferentes estudios que han presentado que efectivamente a lo largo de X tiempo el pelo vuelve si hay vello en el folículo vuelve a salir a nivel de pelusilla poco a poco se va fortaleciendo pero que efectivamente sale por esa razón les dejan poner esta E que hay mucha gente que no sabe a qué viene esta E pero esta E viene de eficaz ¿cuánto tiempo hay que estar usando este tratamiento? pues mira en las primeras dos semanas ya se nota muchísimo lo que no ya solamente el brillo o el cuerpo porque eso en muy poquito tiempo en dos o tres lavados tú ya lo vas a notar pero sí que es verdad que en las primeras semanas tú ya vas notando como esto a nivel de cuerpo a nivel de pelusilla a nivel de volumen va en aumento y se puede usar largas temporadas Nacho sí por supuesto se puede usar largas temporadas ya te comento que es realmente como si fuera un tratamiento capilar la mayoría de tratamientos capilares dos o tres meses no te los quita nadie seis meses no te los quita nadie si coges la costumbre de con este tipo de champú tratamiento capilar usarlo cada vez que te vas a lavar el pelo vas a rentabilizar muchísimo el hecho de lavarte luego hay una cosa muy importante que esto tiene 250 mililitros pero está estimado que dura unos 40 lavados con lo cual no es que sea pequeñito y diga ostras es que es pequeño y no me va a durar nada por este precio no no está estipulado que más o menos unos 40 lavados te va a durar lo que es la botella de 250 mililitros y 17 de 17 a 19 euros en este caso yo lo tengo 17 como promoción a 17 euros lo que es el coste de la botella en cuanto que es barato Nacho pues otro producto más que podemos encontrar en la nueva consulta de Nacho Espinosa naturopata y nutricionista gracias Nacho gracias a ti por venir gracias Llega el desafío de los 300 el domingo 29 de mayo a partir de las 9 de la mañana con salida en cabrerizas bajas y meta en las murallas reales una carrera de obstáculos de 8 kilómetros para un máximo de 60 equipos de 5 integrantes cada uno ese es el desafío de los 300 espíritu de sacrificio trabajo en equipo organizan el grupo de regulares de Ceuta y la ciudad autónoma el desafío de los 300 hacia la victoria yo no sé si me llevan al cine o me llevan al teatro me llevas al teatro África me llevas al teatro me quedo en el teatro Conchi buenas tardes hola buenas tardes nos lleváis al teatro a todos pero podemos ir todos bueno hasta 600 hasta 600 sí son muchos ¿cuántos tiene el colegio? perdón ¿cuántos alumnos tiene el colegio? pues el colegio no te lo puedo decir con esa actitud alrededor de 400 alumnos 400 más padres más abuelos oye vamos a tener que sacar pronto la invitación no sé yo las invitaciones afortunadamente se vendieron el primer día todas todas bueno yo creo que vosotros yo creo ojalá pudiéramos ojalá ¿de qué estamos hablando? pues mira estamos hablando de la obra de teatro de Mary Poppins que los niños del colegio maestro Juan Morejón van a representar el próximo miércoles 18 en el Teatro Auditorio del Rebellín pero bueno qué nivel ¿no? sí bueno no se merecen menos no se han desconformado con la escuela os habéis ido más allá hasta el Rebellín sí sí bueno el trabajo que han hecho durante todo el curso lo merece y yo creo además que no van a no van a defraudar sino todo lo contrario lo merece lo merece bueno tú te llamas África ¿y tú cómo te llamas? mi Antonio ay si te lo he dicho antes y se me ha olvidado ¿ya? estoy fatal ya lo sabes pero a mí se me ha ido la historia ¿y tú en qué curso estás? sexto A ¿te va bien? sí ¿sí? ¿tú en qué curso estás? en cuarto B ¿tú conocías a Antonio? sí ya a veces de haberlo visto en el recreo además que él está en la clase de las amigas de una hermana de otra amiga mía de mi clase y ya de haberlo visto así alguna vez conocerlo pero tú vas a ser Mary Poppins sí sí ¿y tú Antonio? pero no Antonio ¿tú qué vas a ser? claro Antonio se está viendo en la pantalla y entonces dice cómo estoy aquí y estoy allí ¿no? sí ya lo sé ¿tú qué vas a ser? ¿cuál es tu papel en la obra? de Pitágoras eso es muy difícil no fácil ¿fácil? sí ¿te han ayudado mucho? sí pero tú crees que ella es una buena Mary Poppins sí sí es una buena Mary Poppins bueno te llevas bien con Antonio sí claro ¿cuántas horas en cuántas horas habéis preparado esto? ¿muchos días? venga desde el año pasado más o menos ¿desde el año pasado? desde octubre Dios ¿cuántos trabajan? ¿cuántos alumnos? alrededor de 50 algo más de 50 ¿pero cómo os atreveis con una movida como esa? bueno no te imaginas somos muy atrevidas la teacher María José y yo somos muy atrevidas ya, ya veo ya veo ¿han sido muy duras? no no os van a probar a cambio no sabes sí, yo lo sé ¿tú lo sabes? dímelo no sé ¿qué está diciendo? ah, vale ¿vas a probar o no vas a probar? no, tampoco tampoco bueno vale oye, ¿a ti te ha gustado participar en esto? sí ¿sí? ¿por qué? ¿te lo has pasado bien? ya lo sé porque con todos mis amigos has estado con todos tus amigos sí ¿y te has divertido? sí ¿en los ensayos? sí ¿yo puedo ensayar? no déjame andar un poco ¿no? vale, sí vale bueno, pero ya está todo terminado bueno, ¿te sientes cómoda en ese papel África? sí, así pero tú vas a ser la señorita mágica pero también un poco a la borde, ¿no? la Mary Poppins empieza a regular y luego ya va cambiando ¿te sabes la canción del jarabe? con... no sí, sí con un poco de azúcar claro que no diga nada a la conchi ¿por qué? nada a que no la ayude 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 me está chivando bueno, pero si te la sabes y tendrás que cantarla ¿cómo es? ¿cómo es? con un poco de azúcar esa píldora que os dan la píldora que os dan pasará mejor si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan satisfechos tomaréis le canta muy bien sí, sí la habéis hecho prueba de canto primero muy bien, Antonio apláudele que lo ha hecho muy bien muy bien ¿por qué hacéis esto? porque es un trabajo tremendo fundamentalmente porque nos gusta mucho y nos lo pasamos fenomenalmente fundamentalmente por eso porque el teatro es un mundo extraordinario en el que disfrutan los pequeños disfrutamos los mayores y si tienes esa capacidad es que te lo pasas bomba tiene pero tiene mucha dificultad son 50 alumnos tiene dificultad quiero decir es que a veces cuando los profesores preparáis algo en el centro bueno, eso pero es que a mí me parece que ahí van otras ideas otras prácticas otro desarrollo mental de los niños es decir, que es un esfuerzo extraordinario sí, movilizar a tantos niños y además de cursos diferentes la verdad es que ha hecho que sea un poquito más complejo el tema de ensayos y demás pero como se han hecho todos una piña parecía como como las bandadas de peces que iban todos uno detrás de otro se han organizado muy bien Manolo, lo podemos ver en tiempo real lo podemos ver aquí para que Antonio no esté tan distraído allí ay no, si a mí me da igual puedes hacerlo mira Antonio es para que te veas aquí y así ya no tienes que ay, sí claro más fácil, ¿no? sí, muy fácil muy fácil bueno, pues eso está bien Antonio ¿qué? ¿en qué curso me dijiste que estabas? sexto ¿y tú es tu profe, Conchi? sí, no sé no, ¿quién es tu profe? no ¿cómo se llama tu profe? ¿tu maestra? eh, Javi ¿Javi? sí la señor Asun sí, la señor Asun la señor Asun la señor Asun bueno, eh están distintas dificultades distintos niños distintas historias, ¿no? no sé, Conchi no, a ti no se lo pregunto a Conchi tú relájate tú mírate que estás muy sorprendido con verte en la tele ¿a que sí? claro claro distintas dificultades estamos viendo a un Antonio más nervioso más inquieto no es su hábitat claro, claro no está acostumbrado todos los días a esto ni a sorprenderse a gente que no conoce como es mi caso pero sin embargo ha sido capaz de de hacer su papel Antonio perfectamente pero desde el principio con la inestimable ayuda de su madre que siempre está a su lado y de su padre la verdad es que han trabajado a diario con él y bueno hoy sabemos que es un niño especial realmente es súper especial pero en el a lo largo del desarrollo de la obra no lo vais a notar en absoluto él tiene su él se mete en su papel como los demás y lo hace estupendamente bien esta es la mejor de las terapias ¿qué? esta es una terapia para todos tremenda tremenda o sea ha sido una experiencia maravillosa esta mañana estábamos comentando la teacher María José y yo madre mía que esto empezó como un y donde nos hemos metido pero la verdad es que el camino que hemos recorrido que es lo más importante ha sido estupendo y yo creo que para los niños ha sido una vivencia extraordinaria porque incluso para el resto quiero decir aprender de todo verse de igual a igual sí ten en cuenta que estamos hablando de niños desde primero tenemos una niña de primero con seis añitos hasta niños de sexto o sea que son grupos muy variados pero algo mágico ha ocurrido yo creo que Mary Popping ha tenido algo que ver ahí algo tenías en el bolso algo ha pasado porque los mayores como que que se han hecho un poco responsables de los más pequeños y han hecho un equipazo un equipazo madre mía después en el Rebelline además te lo imaginas ahí en África después en el Rebelline de Mary Popping pues sí pero al principio yo cuando me lo dijeron creía que iba a ser así como con mucha vergüenza pero poco a poco no te preocupes que no te da ninguna no te preocupes no mucha ¿no? y tu ropa ya la tienes preparada claro sí nos falta que la mujer no que me ha hecho los vestidos me las he hecho todo bien menos por el blanco que el corpiño no me llega bien ni me lo tiene que hacer porque ha crecido que Mary Popping lleva un vestido que bueno bueno oye pero ¿cuántos vestidos llevas? tres un azul uno rojo y el blanco de cuando nos metemos en el cuadro y el bolso también lo llevas ese gran bolso del que sacas todo sí pues es mágico ¿no? luego tendrás que devolverlo o te lo quedarás si me lo vuelvo no déjaselo yo creo que sí yo creo que sí hay que recuerde siempre su papel de Mary Popping ¿cuántas veces has visto la película? antes del teatro mucho y después del teatro todavía más pero antes del teatro porque te gustaba así está chula la película igual que a mí me gustaba bueno me gusta todavía me divierto aunque ya no es una niña como tú no podemos invitar a nadie a que vaya ¿tenéis todas las entradas vendidas? todas fíjate que teníamos muchísimo miedo porque dijimos madre mía en el Rebellín ¿dónde nos hemos metido? van a ir los padres y poco más pero ya te digo el primer día se vendieron todas por cierto si me permite los padres de todos los niños han sido piezas fundamentales en todo el proceso a nivel de vestuario a nivel de bueno los niños han estado ensayando a diario en el cole pero se han hecho ensayos extraordinarios algunos sábados algunos viernes fuera del horario escolar y los padres siempre 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 han estado a nuestro lado siempre ya veréis el vestuario que van a llevar es impresionante bueno ella lleva tres vestidos que confeccionados es proceso para ella y bueno desde luego que sin la ayuda de los padres no estaríamos ahora aquí a mí me gustará ver mucho a Antonio ¿qué? en su papel de qué? de bitácora sí, bitácora madre mía que como es tu traje no sabemos habrá que descubrirlo allí en el Rebellín para que no se entere nadie ¿no? no claro así me gusta sí que no se vea que no se vea bueno no podemos invitar a nadie pero estas cosas pasan están pasando en el Juan Morejón más de 50 niños es imposible pensar que os habéis reunido en un aula bueno sí donde hemos podido sí pero no imposible pensar para dirigir todo porque no lo hemos sentado en llegar a clase impartir la materia y cada uno en su sitio esto es una revolución sí habrá quien se haya tardado más en aprenderlo quien haya tardado menos su papel quiero decir pero al final por lo menos ir a la puerta ¿qué día hacemos la representación? el miércoles el próximo miércoles día 18 bueno mañana incluso vamos a estar en el ensayo nos han dejado estar en el ensayo para ponerlo un poquito para que nos animemos más pues si no podemos entrar porque no hay sitio pues nos vamos a la puerta les vemos yo que sé o me dejaréis grabar algo o encantados vamos a grabar vamos a poner para que todo el que no pueda verlo por capacidad porque es que no hay sitio vamos pensabais que ibas a vender las entradas tan pronto no 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 para nada ay y otra cosita que se me escapaba las entradas van en beneficio de o asociaciones de Ceuta ah si verdad que eso no se nos puede olvidar de autismo Ceuta y de la asociación española contra el cáncer nosotros tenemos niños con este síndrome si y entonces pues nos parecía una buena idea y bueno la asociación española contra el cáncer pues todo lo que haga falta y más la verdad es que todos estamos bajo el mismo paraguas no sabemos cuando cuando nos va a tocar una cosa u otra bueno pues yo os deseo lo mejor no si ya lo tenéis tan preparado no va a haber ningún problema os atreveríais a otra experiencia parecida sin duda sin duda sí si tuvierais que calificar el no el comportamiento sino el esfuerzo de niños tan diferentes para una historia como esta sobresaliente el esfuerzo ha sido sobresaliente ¿qué importancia tiene la familia? vital pero no solo en este tipo de actividades sino en cualquier otra actividad que desarrollen los niños ellos sabían además que una condición para poder participar en el teatro era su trabajo diario en el cole su actitud en el cole y la verdad es que todos han sido muy responsables y respetuosos con el trado que se hizo al principio y te vuelvo a repetir que para nosotras ha sido extraordinario pero creo que ellos no van a olvidar esta experiencia ¿tú crees que la olvidarás África? no imposible 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 no va a ser posible eso nunca ¿no? siempre habrá serás siempre Mary Poppins ¿te dices Mary Poppins en la clase? sí hay muchos niños que me dicen muchas veces Mary Poppins no es Free Poppins para chincharme pero a mí me gusta te lo dicen para pincharte sí muchos niños me dicen ay es Free Poppins es para chincharte y yo le digo me da igual porque a mí me gusta que me digan eso bueno eso es un lujo que te lleven así eso es un auténtico lujo bueno pues de verdad que os vaya muy bien mañana os vamos a ver ensayar a ver cómo lo hacéis y luego os vamos a ver vamos a ver en el teatro porque os vamos a grabar para que todo el mundo os vea así que bitácora mira bien el tiempo y África que te luzcas pero al conso no se lo des al cole el mucho que da tiene tú que está lleno de magia gracias a vosotros y enhorabuena por un esfuerzo como este activarse los centros ahí siempre y se los contamos pero aquí me da la impresión como decía como decía Conchi antes me da la impresión de que algo más ha pasado ¿no? algo de magia ha tenido que circular porque si no no hubiera sido posible África un besito mucha suerte Antonio un besito mucha suerte ¿sí? ¿vale? yo lo sé que te vaya muy bien vale vale bueno pues me voy me voy de cruces de mayo me voy de cruces de mayo seguimos de cruces de la fundación Eduardo Gallardo y estamos aquí con Jesús Jesús Perea que es el director de la fundación muy buenos días Jesús buenos días y gracias por estar aquí con nosotros un día un día de cruz un día de cruz un día familiar para los usuarios y toda su familia o amigos que quieran venir aquí para nosotros es un día muy bonito porque comparten y pueden enseñar a sus familiares y a sus más allegados las labores que vienen realizando con nosotros aquí durante todo el curso como nos gusta decir porque al fin y al cabo nuestros usuarios consideran esto su colegio su colegio porque en verano abrimos o no si si en verano claro que abrimos abrimos con un horario y con unas actividades mucho más más enfocadas al exterior aprovechamos gracias a Dios que tenemos este jardín pues que es la joya de la corona del centro pues hay que aprovecharlo y darle y darle utilidad con muchas actividades que hacemos aquí que ellos agradecen mucho estoy viendo que se mueve la cruz la cruz de que material está confeccionado pues la cruz está hecha de papel de periódico esto se realiza en los talleres de labor terapia y aparte de crear esta cruz que todos los años es distinta tiene un diseño distinto y para eso se encarga la terapeuta ocupacional de crear ese diseño pero tiene un objetivo obviamente terapéutico en este caso está hecha con rulos de papeles de periódico que la han hecho los usuarios exactamente la han hecho los propios usuarios obviamente con la asistencia y la supervisión de nuestro equipo pero tiene el objetivo de sobre todo de estimular la coordinación y la concentración de nuestros motricidad exactamente la motricidad de nuestros usuarios para y también esa motivación de día a día y poquito poquito a poco viendo la evolución de ese proyecto que crean en común que es una cruz Jesús si quieres pasamos a ver ya lo que es la cruz en sí y a ver qué tapita y qué raciones tenemos perfecto estáis en vuestra casa muchas gracias a vosotros pues en la cocina nos encontramos porque yo parece que estoy haciendo la ruta de las cruces de mayo de la cocina bueno Ana cuéntame porque aquí oler huele de maravilla pues mira tenemos albóndiga en salsa albóndiga con tomate callos patas al horno tenemos huevos rellenos ensaladillas rusas que tenemos por ahí albóndiga en salsa albóndiga en tomate musaca los callos albóndiga en salsa también con papas fritas con patatas fritas fuera tenemos las empanadas las tortillas las croquetas toda esa variedad todo casero y hecho por los usuarios los usuarios son los que colaboran y lo traen y lo participan en ¿alguna especialidad tuya? no yo no tengo tiempo bueno bueno sí a ver no tenemos tiempo para cocinar a mí no me da tiempo a preparar nada pero bueno con la colaboramos ¿no? sí hombre por supuesto aquí en la cocina y las tartas claro hay tartas sin azúcar para los usuarios que no pueden comerlas hay tartas que trae por ejemplo la madre de Rafa ha traído una que es ya la especialidad de la casa que es buenísima y bueno y ahí vamos con todo o sea que no solo tenemos esto que tenemos postre también sí claro postre es que el postre no puede faltar tú sabes que si no hay postre no se van contentos bueno pues vamos a probar alguna cosita que tenemos por aquí quiere moussaka quiere una otra pinta venga moussaka aquí me quedo con la moussaka bueno pues seguimos aquí en la Fundación Gallardo en su Cruz de Mayo y seguimos con usuarias con usuarias usted se llamaba Araceli me ha dicho ¿no? y Araceli viene habitualmente a los talleres lunes, miércoles y viernes lunes, miércoles y viernes ¿y qué cositas hacemos? pues hacemos flores hacemos estudiamos algo leemos hacemos musigramas hacemos cositas eso siempre viene bien ¿no? hombre para la memoria claro para manejar ya tengo 84 años 84 años ¿de Ceuta? de Ceuta ¿y Paca me ha dicho usted que se llamaba? yo me llamo Paca sí ¿Paca también es usuaria habitual? sí tiene no falta no 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 ¡Queremos contar contigo! ¡Súmate a la familia de RTVCE en las redes sociales! Las noticias, nuestras promociones, la programación, todo en la red como vehículo de información y entretenimiento. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com barra RTVCE y en Twitter arroba RTVCE. Bueno, pues seguimos nosotros. Se nos ha quedado para ello y nuestro Antonio preguntando, pero bueno, lo recuperaremos en un poco. Me voy a otro tema, porque ¿han oído hablar de captación al voluntariado para mejorar el acompañamiento en la inserción que no me va a salir laboral? ¿Han oído hablar de eso? Hay carteles. María Miaja, buenas tardes. Buenas tardes. Hay carteles por ahí puestos, ¿no? Están en las redes sociales. Y luego las redes están que arde. Claro, las redes sociales están. Habéis mandado el cartel este. En color. Por todas partes. ¿Hay respuesta? ¿Funciona eso? Sí, María sabe mejor que yo la respuesta. Bueno, María, buenas tardes. María Jiménez. Buenas tardes. Que no te voy a pedir que cante. No, no, por favor, que se nos apagan la tele. ¿Sabes cantar? No. Tú como yo. No tengo yo, ese no. Ese no no lo tengo. María Jiménez, en esta tarde no sabe cantar. Por eso, eso, aprovechando el nombre y eso, digo, bueno, se nos canta algo, pero no. A ver si salgamos a loco. Tú como yo, aplaudiendo, ¿no? O de coro. Bueno, de coro, pero que no se nos oiga, porque como a mí se me oiga, entonces... Rompemos los tiempos. ¿Qué es esto? Pues esto es una acción formativa que desde EAPN, Ceuta, hemos organizado. Es una capacitación al voluntariado, porque nosotros, para quien no conozca la EAPN, la EAPN es una red, es la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y nosotros, como yo le explico muchas veces a los alumnos cuando voy a dar sensibilización, somos como un paraguas. Y debajo de mi paraguas, pues están las entidades sociales. Aquí en Ceuta, ¿cuáles son las entidades sociales que pertenecen a la EAPN? Cruz Roja, ACEN, Búscome, Cardin, Bancos de Alimentos, Plena Inclusión, Cruz Blanca, Números Progresistas... Pero bueno, ¿sois todos? Bueno, todavía hay muchos más. El paraguas es grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Queremos abrirlo más. Sí, sí. Y, vamos, siempre estamos abiertos a mucha mayor participación. Entonces, una de las líneas de trabajo, digamos, de la EAPN, de la red, que por eso la red es trabajar con todas las entidades y para todos los usuarios de esas entidades. Una de nuestras líneas es la formación, formación a voluntarios, a los voluntarios de todas las entidades que forman la EAPN y las que no las forman. O sea, ¿a qué no estáis buscando voluntarios? Que si entran, pues también, ¿no? Exacto. Es una formación a los voluntarios. Y todos los voluntarios que tenéis en toda esa red vais a capacitar. Y fuera también, exacto. Capacitada en inserción social laboral, ¿no? Que creo que es un tema, el hecho del empleo es un tema que está, que es primordial, ¿no? Para que una persona y los usuarios de las entidades sociales se sientan incluidos, ¿no? En la sociedad y se sientan realizados, ¿no? Entonces, venimos a dar mañana esa acción informativa que creo que va a estar muy interesante. Mira, lo quiere contármelo todo el tiempo, ¿sabes qué, no? Para que no me pregunte. ¿Te has dado cuenta, no, María? Y me dice, a mí no me gusta mucho esto, pero bueno, luego iré. Y ella ha dicho, mira, yo te lo cuento todo. Yo lo suelto todo. Y así yo ya no paso más nervios. ¿Es muy difícil mantener una red como esta, Presidenta? Pues no es tan difícil. No, porque todos buscamos el mismo fin, no nos pisamos unos a otros, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es, entre nosotros, ayudarnos cuando es necesario. Mira, ahora mismo yo vengo de Cardin, que es una de las entidades que están dentro de nuestra red. ¿A qué? Cardin es el centro de inmigrantes de San Antonio, que está al lado de Cáritas, de arriba de, ¿cómo se llama? De los Rosales, y ellos se dedican a dar alfabetización, más que alfabetización, lengua. En castellano, los inmigrantes del centro del CETI van allí también a conectarse con internet, con las familias y demás. Y también van niños de los MENAS, algunos MENAS también van. Menores no, compañeros. Exactamente. Tanto EAPN como Mujeres Progresistas hemos estado dando talleres en el Instituto Clara Campo Amor, desde que empezó el tercer trimestre y aún no hemos terminado. Entonces, hablé con el director y con la jefa de estudio y decidimos hacer visitas a Cardin, con los niños. Y esta mañana han estado niños de terceros y de integración en el centro de San Antonio, y hemos estado allí con ellos más de dos horas conviviendo con los inmigrantes. Esa es como una de las integrantes de la organización de EAPN, pero, y decía yo, tenéis muchas, tenéis todas bajo ese paraguas. Y dices tú que quedan más, quedan más organizaciones que no estén. Que no estén, claro, sí, quedan muchas. ¿Y qué, qué, cuál es el perfil? ¿Por qué no unas y otras no? Pues, no, no, vamos a ver, nosotros invitamos, exactamente, nosotros invitamos a todos, a todas las organizaciones. Hay quien acepta y hay quien se queda afuera. Pero bueno, siempre tienen la posibilidad de entrar. Exactamente. Aparte de eso, vamos, estamos ya, tenemos ya en marcha el proyecto de la plataforma del tercer sector, que entonces haremos, dentro de un mes o por ahí, haremos una reunión a la que invitaremos a todas las asociaciones de Ceuta para, si quieren, pertenecer a la plataforma del tercer sector en Ceuta. A ver, ¿qué es APN? Vamos a recordarlo otra vez y claro. Es una red social de asociaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión social. Vale, ¿y esta plataforma que vais a intentar poner en marcha? Es la plataforma del tercer sector, que es, que es, salió después de APN, a la que pertenece APN, pertenece Cruz Roja, pertenece ONCE, pertenece Cáritas, pertenece ACEN, todas las asociaciones que hay en España, la central está en Madrid y después se están formando en las distintas comunidades. ¿Con qué intención sale su renta de esta plataforma? Pues, para conseguir, a ver, me explico. La plataforma del tercer sector es como un vínculo del resto de las asociaciones que lo componen con el gobierno, con todo lo estatal. Un enlace, un enlace de defensa. Bueno, ¿cuántos voluntarios crees que van a poder asistir? Yo espero que muchos. Ya, ya, pero es que son muchas. Pues, la participación luego no es tanta. ¿No es tanta? No, por eso estamos haciendo, ¿no? Llevamos unos días haciendo una campaña de difusión fuerte, porque luego hay para 35, de 35 a 40 plazas, aún quedan algunas libres, ¿vale? Pero la difusión es por el tema de que hay muchos voluntarios, pero luego, por diferencias de tiempo... Pero, sin embargo, no todos los voluntarios están trabajando. Hay voluntarios que sí, que no, en su voluntariado sí, quiero decir, de manera profesional. Con lo cual, esto les va a venir descándalo, ¿no? Es que es una formación, yo creo que la formación continua y mejora continua de la persona. Además, no solo nosotros como personas, nosotros como voluntarios y luego las entidades, ¿no? Ganan, yo creo que es un beneficio para todos, que se retroalimenta. Ganan los voluntarios, porque se forman, ganan los usuarios los que atienden y ganan las entidades, ¿no? Ganamos todos. Exactamente. También invitamos a personal técnico que quieran adquirir capacitación para después ayudar a sus usuarios y a sus voluntarios. Bueno, ¿todo esto cómo lo hacen? ¿Dónde se inscriben? ¿Qué hacen? ¿Dónde van? Pues simplemente escribiendo a ceuta.es, simplemente indicando su nombre y que van a asistir, es suficiente. Bueno, esto va a ser en la biblioteca pública del Estado, en la sala de usos múltiples de 10 y media a 1 y de 5 a 7 y media, ¿eh? En el próximo día 17, vamos, de mañana, que es cuando os vais a reunir, tenéis que daros prisa. Hombre, yo no sé, pero me imagino que si a alguien no le da tiempo a inscribirse, vosotros lo aceptáis en el último momento, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y pueden ir en jornada de mañana, las jornadas es mañana y tarde, pero quien no puede ir en jornada de mañana puede ir en jornada de tarde y quien no puede ir en jornada de tarde puede ir en jornada de mañana. También puntualizar las personas que imparten el curso. ¿Qué son? De ahí no hemos llegado todavía. Mujeres, mujeres imparables. ¿Mujeres? Imparables. Ah, imparables. ¿Quiénes son mujeres imparables? Son cuatro profesionales que vienen, que trabajan, digamos, en la península, entre Cádiz y Sevilla, que profesionales porque cada una emprendió su empresa individualmente y luego pues se conocían a través de las redes sociales y trabajaban en red, hasta que de la red pasaron a lo presencial. Entonces, una de sus funciones es dar ponencias o talleres formativos en el cual nos dan otra visión del mercado laboral, tanto de la empresa y yo creo que es fundamental porque aquí en Ceuta no hay un tejido empresarial fuerte del que podamos tirar. Entonces, es otra visión que creo que nos va a gustar. Y que además va conociendo también a otros profesionales porque se va haciendo, los va impartiendo ahí a donde se les llama. Mujeres imparables. Oye, que me gusta el nombre, ¿no? Qué bonito, el nombre es precioso. Muy bien, muy bien. Son chicas. Sí, fueron cuatro mujeres para visibilizar a la mujer empresaria y lo que podemos hacer o llegar a hacer trabajando en red. Oye, ¿y cómo la conocisteis? Pues una que le gusta el tema del empleo, pues... El empleo está mucho más difícil para nosotras que para ellos, según por lo que van mirando o cómo. Sí. Sí, sigo viendo una desigualdad. Sí, sigo viendo una desigualdad. Vamos a ver, te explico. Los salarios no son los mismos para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, por regla general, tiene que hacer jornadas, medias jornadas para después atender a la casa. Porque la mujer se tiene que coger casi siempre más días que el hombre. La mujer trabaja al año 61 días gratis. Yo creo que trabajamos todo el año porque el segundo empleo no nos lo pagan. Bueno, eso sin contar ese. Sí, pero es que decimos o tiene que coger media jornada o tiene no sé qué o tiene no sé cuánto. Sí que es verdad, que es absolutamente cierto. Pero también a lo mejor algo hemos hecho mal porque yo también he estado en ese año hace mucho más tiempo y he tenido que hacer las dos cosas y bueno, a lo mejor es que estamos exigiéndonos poco o exigiendo al otro poco, no lo sé. Yo creo que exigiendo al otro poco. Yo he ido a mi trabajo, he creado a mis niños y claro que he tenido que contar con ayuda, pero o la pides tú o la pido yo, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, que muchas veces las mujeres estamos, nos van, es la educación que vamos recibiendo. Antes nos dejaron en casa, hubo una época en la que nos dejaron en casa porque éramos mujeres, normalmente no me pasó. Nos dejaron en casa porque éramos mujeres y ahora nos dejan medias jornadas en casa porque seguimos siendo mujeres. Aquí hay algo que tenemos que cambiar nosotros. No, 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 hay algo, hay algo, no, 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 vamos a ver, nosotras, nosotras tratamos de cambiarlo. Nosotras las mujeres, ¿eh? No es APN. Sí, 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 sí. No, 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 nosotras tratamos de cambiarlo, pero... Sí, sí, pero esto se cambia, si yo lo he hecho lo puedo hacer otra vez. Desde, desde, partiendo desde una, ¿no? Y muchas veces pegando un zapatazo y decís, oye, esto yo no lo voy a seguir. Es que mira, no, es que o tú o yo o viene alguien y nos privamos de algo. Sí, sí. Es que lo que no puede ser es que, es que me está pasando... Estirar de carro. Claro, lo último que has dicho es una buena solución. Viene alguien y nos privamos de algo. Claro. Y nos privamos los dos. Claro, claro. O sea, es que esto es así, ¿no? Es que yo, bueno, yo como a mí me ha pasado y lo he hecho de esa manera, no entiendo que ahora nadie tenga que quedarse en casa media jornada porque es mujer y... No, mira, o la coges tú o la cojo yo, o seguimos los dos con nuestra vida, nos ayuda alguien, evidentemente tenemos que pagarle, pues entonces en vez de salir todos los sábados salimos uno sí y uno no, nos privamos de algo, los dos, en beneficio de nuestra familia. Nuestra familia. Porque en un montón de años nos va a pasar que por el hecho de ser mujer ahora solo media jornada y estamos con otro tic, pero la situación no cambia. No cambia, no cambia. Entonces yo creo que nosotros tendríamos que plantearnos... Hombre, va cambiando, tú sabes que se han conseguido... Sí, pero ya no se está encasillando lo que tú acabas de decir como normal. Sí, pero porque... Se han conseguido muchos logros. También depende del salario de como esté la unidad familiar, ¿no? Habrá personas que puedan pagar esa ayuda y habrá personas que o reducen su jornada laboral o no tienen ayuda ninguna para hacer frente. Pero no, no lo sé, que no lo sé cómo funciona. Esto no sé cómo funciona. Yo puedo contar mi vida que no es agradable. Sí, sí, que no. Pero que yo creo que tendremos que entre todas, las que lo hemos vivido, las que lo están viviendo y las que lo van a vivir, tenemos que empezar a decir ya que esto no funciona de esta manera. No cuando ya estén encasilladas como han estado nuestras madres. El problema es de las que lo van a vivir. Que se están concienciando muchas de ellas... No, las estamos concienciando, permitiendo esto. Vamos a ver. Hay que revolucionarse. María, parece mentira. Vamos a ver. ¿Lo diré? ¿Ve así? Dilo, dilo. Bueno, nosotras damos talleres de igualdad y de... No, no, no. Escúchame lo que te quiero decir. No, no, te quiero decir. Nosotras damos talleres de igualdad en los institutos y comprobamos que todavía las niñas... Bueno, los niños ya para que te cuento. Nada. Los niños ya para que te cuento, pero las niñas te siguen diciendo. Es que eso es cosa de mujeres, eso no es cosa de hombres. Claro, porque nosotras no estamos haciendo mal. Lo hicieron mal nuestras abuelas con nuestras madres. Lo han hecho mal nuestras madres con nosotras y ahora lo hacemos mal con nuestras hijas. Sin una implicación de todo, ¿no? No, claro. Las instituciones, las empresas que ayuden... Pero tú empiezas por nosotras. No, sí, ya, ya, eso sí. Nosotros somos las principales. No, 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 no. No quiero sentar que te da, pero yo tengo clarísimo... Mira, lo mismo que la peor enemiga de una mujer es otra, si nosotras no cambien... No, no son los hombres ni nada. No, no, no. La peor enemiga de una mujer es otra mujer. Entonces, si nosotras esto no lo cambiamos, podemos pedir ayudas. Las instituciones pueden... Habrá leyes que nos apoyen. ¿Por qué la ley de igualdad no funciona? Porque todavía nosotras seguimos sin denunciar muchas veces. Claro, claro. Y otras denunciar no se creen porque ya está la otra... Hablamos un día de mujeres. A mí me tengo que caer ya porque me quedo sin tiempo. Bueno, ya saben, mañana, 17 de mayo, EAPN pone en marcha esta jornada de capacitación en la Biblioteca Pública del Estado, Sala de Usos Múltiples, no puede ser de otra manera, de 10 y media a una y de 5 a 7 y media. ¿Para qué? Para el voluntariado. ¿De quién? De todas las asociaciones que forman la red, pero también de aquellos voluntarios que, bueno, no se han enterado, su asociación no funciona, o sea, no funciona, no funciona enganchada a esta red, pero bueno, quién sabe, a partir de ahora sí la hará y la organiza de EAPN. Muchísimas gracias. Que vaya mucha, mucha, mucha gente. Que hay mucho, mucho, mucho voluntario y yo creo que ninguno, en general, estamos preparados del todo, ¿no? Además vienen mujeres imparables a dar la ponencia, el curso. Yo creo que merece la pena que estemos. María, muchas gracias. Muchas gracias, María también. Bueno, Marucci María, que a mí me gusta llamarle Marucci, pero hoy he estado yo respetuosa. Bueno, me voy de cruces de mayo, que Antonio antes se ha quedado con las ganas de terminarnos de contar qué pasaba en la Fundación Gallardo y... ¿qué me has dicho? Ah, pues venga, pues mañana Gallardo y hoy Poyenica, por lo mismo dará. Ahora voy a tomar unas tapas, a verlas. Pues otra cocina más de una Cruz de Mayo, la Cruz de Mayo de la Poyenica, a ver, encargada de cocina, ¿no? Sí, hija, sí. ¿La jefa, no? Sí, la jefa que viene a la confradía. Bueno, pues quién mejor va a decirme qué es lo que tenemos, qué nos ofrece la Poyenica, a ver. Mira, revuerto campero, tortilla de patata, pimiento, cazón en adobo, berenjena, concreta, pulpo con bayonesa, pulpo a la gallega, ración de jamón, queso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ¿qué quiere más? Pimiento. Yo lo que quiero saber es... Tomate alineado. Tomatito alineado, qué bueno. A mí me encantan. Bueno, la especialidad, lo que más pide la gente aquí en esta... Todos, todos, todos. Bueno, buena señal entonces, ¿no? Todos, todos, lo piden todos. Bueno, pues, a ver, vamos, voy a acercarme aquí, que aquí es donde están preparando esos tomatitos alineados que me gustan a mí tanto. Tomatitos alineados que lleva, bueno, aparte, ¿qué lleva? ¿cebollita o lleva...? Echamos ajito, sal, aceite y vinagre de Modena. Vinagre de Modena, que es el que le da el puntillo, ¿no? Ahí está. Bueno, pues, con los tomatitos alineados me quedo. Bueno, y ahora estamos con Manuel Alcaide, que es el vicehermano mayor de la costa de La Polinica. Estamos en su curso de mayo, como bien sabemos, y nada, preguntarte, ¿dónde se encuentra este año para que la gente sepa dónde tiene que venir? Bueno, pues, es fácil, este año se encuentra en el Poblado Marinero y justo al lado del Madame Po, que no tiene pérdida de ninguna. ¿Es el primer año que estáis aquí? Porque yo no recuerdo... Aquí es el segundo, es el segundo. El año pasado no se hizo aquí, se hizo en el local que era antiguo de Ibáin, y este año hemos vuelto aquí, hace dos años y se hizo aquí, en el mismo local, de aquí. ¿Desde cuándo va haciendo cruce de mayo la hermandad? La hermandad lleva haciendo cruce de mayo desde el año 2001. Ya, bueno, ya han pasado uno. Y solamente hemos fallado uno que, bueno, que no tuvimos, no tuvimos, no encontramos locales y fallamos en uno porque no hubo locales y no tuvimos que aguantar. Pero son 15 años ya de cruce de mayo. ¿Cómo está yendo la cruce de mayo de este año? La verdad que este año es regularcillas. ¿Sí? En comparación con otros años es regularcillas. ¿A mí el tiempo lo mejor que me ha acompañado? El tiempo, el fin de semana ha pasado un mal tiempo, la lluvia, aquí que lo tenemos casi todo en terraza, pues regular, regular. Pero bueno, esperemos que se ve bien. Lleva los siguientes fines de semana. Todavía te quedan dos más, dos y medio más, dos y medio más. ¿Y la cofradía cómo la lleváis? Este año bien contentos, ¿no? Bien, muy contentos. Acabamos de pasar la Semana Santa hace poco, muy contentos del trabajo que se ha realizado, la estación de penitencia muy bien. Y bueno, y esto pues hay que hacerlo porque las hermandades son muy cortitas de gente y hay que recuperarse después de la Semana Santa. ¿Después de las cruces de mayo algo en... Después de las cruces de mayo pues tendremos el Corpus y tendremos también que la hermandad, esta hermandad sacramental, hacemos el Corpus Chico sobre junio, el primer fin de semana de junio. Ya luego el veranito pararemos un poquito. Bueno, pues nada, solo ya desearte que os vaya, que mejore un poquito el tema este de las cruces y a ver si... Esperemos que se anime la gente. Si la gente se anima y ya que... Dice que ya viene el buen tiempo. Ya viene el buen tiempo. Hoy ha hecho calorcito ya. Venga, vamos a ver la gente que hay por ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues con una familia que nos hemos encontrado aquí en La Pollinica. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, ya veo que estáis comiendo... ¿Qué habéis pillado ya? Va llegando, va llegando las cosas poco a poco. Va llegando, ¿qué hemos pedido? A ver, Juan, cuéntame. Vamos a ver, hemos pedido a ver mi memoria. Yo me he metido en la cocina y hay unas cosas exquisitas. Estaban haciendo allí una tortilla de patata con jamón, que yo no sé si... Mira, han pedido a las chicas. Las chicas son las que han pedido, o sea que... Hemos pedido la bóndiga, hemos pedido las corquetas que estamos comiendo, hemos pedido la perejena y... Ah, el campero, un revuelto campero, ¿no? Bueno, es la primera vez que venís, ¿no, Juan? Sí, la verdad es que esta es la primera noche que salimos en el mes de mayo. De cruces, no ha habido todavía ninguna. Bueno, pues yo tengo que decirte desde aquí que hay unas cruces de mayo... Bueno, que se come de lujo, no te he podido decir porque yo no estamos haciendo la turné de las cruces, te digo, y se come de lujo en todas. Así que disfrutéis y nada, ¿recomendamos entonces la cruce de mayo a todos los... Sí, claro que sí, yo creo que sí. Todavía no hemos probado toda la comida, pero yo creo que sí, que es recomendable. Es muy recomendable, ¿no? Que las podemos recomendar a todo el mundo. Bueno, pues que aprovechen, ¿eh? Sí, gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora estamos en otra mesita, que veo que hay muy buen ambiente, pasándolo bien con los amigos, me imagino, ¿no? Siempre, estupendamente, y este año descansando. ¿Descansando por? Porque hemos estado, somos de la hermandad del encuentro, entonces este año hemos decidido un año sabático. Y entonces, pues, como nos llevamos a ir con la hermandad de la Polínica, pues hemos decidido venirnos aquí. ¿El encuentro no normalmente es donde celebraba su cruce? Lo hacía, lo hemos hecho siempre, bueno, últimamente en la calle Velarde. Este año solo ha sido un día, ¿no? Hemos hecho un tapeo, por eso te digo, lo de descanso de personas. Ah, por eso, por eso. Y entonces ya, bueno, ya posteriormente haremos unos tapeos más, pero bueno, tenemos que ir descansando un poquito también. Pero tenéis, digamos, el síndrome de abstinencia de cruce y habéis venido aquí a la Polínica, ¿no? Efectivamente, y además a colaborar con otra hermandad, por supuesto. Claro, claro. Y como tiene que ser. Pues nada, solo deciros que me imagino que la comida es bien, ¿o qué? Sí, sí. Por ahora, si no, ya nos quejamos. Estamos, estamos en ello. ¿Estás en ello? Sí, sí. Pues nada, solo desearos que paséis una velada agradable y que les disfrutéis de esta cruz de mayo. Muy bien, pues muchas gracias. Pues ahora nos hemos encontrado, bueno, con otra mesita, ¿no? Que están aquí cenando, pero Carlos Costalero de la hermandad, ¿no? Borrego, ¿eh? Pues... Típico, lo que nos gusta a la gente de aquí. Esto es lo que yo decía antes, ¿no? Que esta es una cocina de dieta, ¿no? De dieta. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues que disfruten y nada, sigue comiendo, ¿eh? Que todavía queda ahí un poquito de revuelto. Buenas noches. Un placer. ¡Feliz Cruz de Mayo! Pásate por la Cruz de Mayo de la Polinica. ¿Puedes felicitar a la Cruz de Mayo? Ah, ¿que ya estamos en mayo? Me llevamos dos semanas a medio en mayo, ya está acabando. Es que tú sabes lo que pasa, que yo no sé en qué día vivo, Antonio. Y este es mayo, ¿no? Mayo. Sí, mayo, y estos son las cruces. Y feliz Cruz de Mayo, Barbacín. Ah, pues, feliz Cruz de Mayo. Todavía no he ido a ninguna, pero feliz Cruz de Mayo. Bueno, pues ahora dejo la Cruz de Mayo. Mañana volveremos con más. ¿Por qué tenemos? Y porque hay muchas abiertas todavía. Nos queda medio mes para disfrutarlas. Pero nos vamos a despedir hoy en nuestro paseo con una visita que ha hecho nuestro compañero Carlos Coronado a la Protectora de Animales. A ver qué nos enseña. Tengan una buena tarde-noche. Mañana, si no pasa nada, nos vemos. La 무서za El man gave names to all the animals In the beginning, long time ago He saw an animal that liked to growl Big furry paws and he liked to howl Great big furry back and furry high I think I call it a bear El man gave names to all the animals In the beginning, in the beginning El man gave names to all the animals In the beginning, long time ago He saw an animal up on a hill Chewing up so much grass until he was filled He saw milk coming out but he didn't know how I think I call it a cow El man gave names to all the animals In the beginning, in the beginning El man gave names to all the animals In the beginning, long time ago He saw an animal that liked to snort Horns on his head and they weren't too short It looked like there wasn't nothing that he couldn't fool Oh, I think I call it a bull El man gave names to all the animals In the beginning, in the beginning In the beginning, in the beginning Mind gave names to all the animals In the beginning, long time ago He saw an animal leaving a muddy trail Real dirty face and a curly tail Real dirty face and a curly tail Real dirty face and a curly tail